El libro de las historias abrimos el libro y hoy vamos a dejar remarcar este jaripeo lo vamos a escribir con letras de oro muchachos. Bienvenidos a la edición jaripeo de oro, bienvenidos muchachos, hoy nuevamente San Miguel Atrapunco en honor al santo patrón San Miguel Arcángel, su fe de 23 muchachos. Bienvenidos a la edición de una vez mis amigos, vengan a Martín Arrach muchachos y por supuesto les regalamos fuerte el aplauso a damas y caballeros. Desde el periodismo de las pascas colpas señores y señores, aquí están los amigos de Martín Arrach, de damas y caballeros, de San Miguel Atrapunco, aquí están muchachos. Véngase mi copa clásico, aquí están las damas y caballeros, regalen un fuerte aplauso a mis amigos, de señores y señores. Desde aquí vienen, uno más, aquí lo que meten es a Rancho Tlapacoya, sí señores, véngase. Rancho Tlapacoya, qué bonito, qué chumada, hoy están aquí trabajando para todos ustedes mis amigos, qué bonito, qué chumada señoras y señores. Índale pues, tiene una economía sensacional. Cualpan Jesús Ramírez, el orgullo de Juana, y los ángeles poblanos, y los ángeles poblanos, y los ángeles poblanos, y los ángeles poblanos, y los ángeles poblanos. Están abiertas, en el momento en que nuestro hijo está a punto de bajar a las tiendas, cerraré mi mano. Nada pasará por la mujer, regresará a casa, sano y santo, con unas cuantas monedas en la bolsa, producto de la monta de esta noche. Ah, señor Dios, mi querido Dios, estoy listo, estoy en la lista, no puedo hablar de muerte. Te has llevado a tantos hermanos, que hoy en el cielo hay crúmenes, ya que en la tierra hay fiesta. Mi querido Dios, soy Miguel Arquete, yo te prometo, termino mi monta, recobro mis paletas, y yo revuelvo contigo a casa, señor. De tu voluntad, así sea, amén, amén, amén. Un aplauso de todos ustedes, con las cañeritas, con las cañeritas, con las cañeritas, con las cañeritas. Un aplauso de todos ustedes, con las cañeritas. Un aplauso de todos ustedes, con las cañeritas, con las cañeritas, con las cañeritas. Un aplauso de todos ustedes, con las cañeritas, 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 con las cañeritas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así es que muchachos, mañana seguimos con el caripeo, mis amigos. Mañana llegan unos ojos aferrados, hecho el amanecer, el amigo May Flores, por supuesto, en la parovilla, en la fuera de serie, llega Banda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.